Tirso Martínez Sánchez, quien fungía como distribuidor de drogas en Estados Unidos, declaró este lunes en su calidad de testigo en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, que las operaciones de los cárteles del narcotráfico se consolidaron tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes. Martínez, quien era apodado el ingeniero el futbolista explicó que las dos agrupaciones funcionaban en alianza en los primeros años de 1990, con Carrillo Fuentes como líder del cártel de Juárez, y Guzmán e Ismael Elmayo Zambada como líderes del cártel de Sinaloa. Martínez dijo que se le conoce como el futbolista porque le gusta jugar al fútbol, y que era propietario de algunos equipos de fútbol en México, en Querétaro, Celaya, Guanajuato y la Piedad Michoacán. Martínez dijo que trabajó para el cártel de Sinaloa de 1995 a 2003 y que en ese momento también era miembro del cártel de Juárez. Dijo que el Chapo Guzmán, Elmayo Zambada, Juan José Esparragosa El Azul, Nacho Coronel y los hermanos Beltrán Leiva eran los líderes del cártel de Sinaloa en ese momento, y Vicente Carrillo, Amado Carrillo y Eduardo Flaco Quirarte eran los líderes del cártel de Juárez. Cuando comenzó a trabajar para los cárteles, los cárteles de Sinaloa y Juárez se asociaron para transportar drogas a Estados Unidos y esta organización más grande fue conocida como el cártel, luego se fusionaron y se convirtieron en uno más fuerte y más poderoso. Durante la mayor parte del tiempo de Martínez en el cártel, el Chapo estuvo en prisión, pero Martínez dijo que trabajó directamente con el flaco Quirarte del cártel de Juárez y luego con Alfredo Vázquez, quien era uno de los terratenientes del Chapo en México, que manejó una ruta de tren utilizada por el narco para llevar drogas a Estados Unidos y se comunicaba con el Chapo a menudo mientras estaba en prisión. Martínez dijo que Alfredo Vázquez le dijo a mediados de los años 90 que su jefe, el Chapo y el cártel de Sinaloa, transportaban principalmente drogas en latas de jalapeño, un túnel en Tijuana y luego a través de una ruta de tren que estaba a cargo de Velázquez, hasta 1997, cuando Martínez tomó sobre la ruta del tren y comenzó a distribuir drogas en Chicago. Martínez dijo que los envíos de trenes comenzaban en la Ciudad de México, cruzaban a Nuevo Laredo, Texas y luego se enviaban a Chicago. A partir de 1998, Martínez comenzó a administrar la ruta del tren que, según él, utilizaba el Chapo Guzmán para transportar cientos de kilos de cocaína escondidos en vagones cisterna a Chicago. Ese año, Vázquez dejó de manejar la ruta porque sintió que la policía lo estaba siguiendo. Ese mismo año ocurrieron otras cosas notables, añadió Martínez, amado Carrillo líder del cártel de Juárez, murió durante una cirugía plástica. Carrillo estaba tratando de cambiar su apariencia. Además, el flaco Quirarte, se disparó en la cabeza porque dijo que preferiría matarse él mismo a ser atrapado por la policía. El flaco sobrevivió a la herida de bala, pero perdió la memoria, según Martínez. Después de estos hechos, los cárteles se fusionaron en la organización más grande. Martínez continuó trabajando para el cártel de Sinaloa que administraba la ruta del tren después de que el Chapo escapó de la prisión en 2001. A mediados de 2001, dijo que Alfredo Vázquez lo llevó a las sierras para reunirse con el Chapo. Dijo que estacionaron sus autos en un lugar sin nombre y luego fueron recogidos por una camioneta que los llevó a la casa del Chapo. En el camino, sus caras estaban cubiertas con capuchas. Solo recuerda que era una zona montañosa y se le permitió ingresar a una casa de dos pisos. Allí Martínez dijo que él y Vázquez encontraron al Chapo con una mujer y después de que ella se fue, el Chapo saludó a Vázquez con un abrazo. Martínez dijo que después de que el Chapo escapó de la prisión, los envíos de drogas aumentaron sustancialmente. Después de 2001, enviaron entre 18 y 20 envíos o más a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Martínez dijo que su trabajo era encontrar compañías y almacenes en México y en Los Ángeles para esconder las drogas. También fue responsable de construir pistas dentro de estos almacenes. En un testimonio anterior, Martínez admitió que desde aproximadamente 1981 hasta aproximadamente 2008, consumía muchas drogas, alcohol y cocaína casi todos los días. Martínez fue detenido en 2014 y extraditado un año más tarde a Estados Unidos. En 2016, se declaró culpable en la Corte de Nueva York de haber distribuido toneladas de cocaína en territorio estadounidense y Europa. Martínez fue detenido en la Corte de Nueva York de haber distribuido toneladas de cocaína en territorio estadounidense y Europa.